¡Suscríbete al canal! Este es el caso especial que es parecido al método del ASPA, pero vamos a ver cuál es la diferencia ya. Les iba a poner algunos ejercicios así, por eso creí conveniente explicarles, para que al momento de resolver, bueno cuando resolvamos juntos sea un poco más fácil. Bien, aquí observamos que tenemos que restar un entero menos una fracción. Bueno, el entero aquí pues se sobreentiende que tiene denominador 1, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben, ya les he explicado en clases pasadas, eso se sobreentiende que tiene denominador 1. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a aplicar aquí? Entonces, tenemos que este 3 lo vamos a multiplicar con este numerador o con este número entero. Bueno, si le colocamos el 1 abajo pues sí sería numerador. Es parecido como les dije al método del ASPA, pero la diferencia es que el denominador pues en el método del ASPA es diferente de 1, pues no, en cambio en este caso pues es 1. Ya, entonces esto lo vamos a multiplicar y este resultado que salga lo vamos a restar menos el 2, espero se aprecie. Entonces vamos resolviendo. Les había dicho que este denominador 3 por 5, 15, 15 sale y esto se resta, el resultado que sale se resta menos el numerador que está ahí. Bueno, vamos a indicarlo, 3 por 5 menos 2. En este caso si le pondríamos aquí el denominador 1, sería por 1, ¿verdad? Pero el 1 se sobreentiende, entonces lo vamos a dejar ahí. Y sí, eso sí, no se olviden que le colocamos el mismo denominador que tenemos aquí, pues en este caso es el 3. Y bueno, si le colocamos el 1, pues ahí sí sería un caso de método del ASPA, ¿no? Pero si no le queremos colocar como vamos a hacer en este caso, entonces el método sería así, ¿no? Como ya lo apuntué como caso especial. Entonces operamos 3 por 5, 15, vamos a hacerlo aquí en la parte inferior, 15 menos 2, con denominador 3, nos queda 13 tercios. Y eso sí ya es igualito al método del ASPA. Aquí tenemos otro ejemplo, para que se entienda, no le vamos a poner el denominador 1, vamos a hacerlo así de frente. ¿Qué hacemos entonces? Este 4 lo multiplicamos por el número entero y este resultado lo restamos, ¿ya? Entonces tenemos, colocamos el denominador que tenemos que es 4, 4 por 2, 8, menos 1, nos da 9, ¿verdad? Pero vamos a mencionarlo o indicarlo, 4 por 2, 8, menos 1. En la parte de aquí abajo vamos a resolverlo. Copiamos el mismo denominador, 4 por 2, 8, menos 1, tenemos 7 cuartos. Lo mismo se aplica en la adición, ¿ya chicos? Si es que ven casos así, ya saben cuál es el método que deben aplicar. Y si se les hace difícil o tal vez dicen, mis, pero yo me puedo olvidar. Entonces le colocan el denominador 1 aquí, que ya les dije, se sobreentiende, y lo operan como método del ASPA. Bien chicos, ahora sí vamos a los ejercicios. Ahora sí, vamos con nuestros ejercicios propuestos. En la primera instrucción tenemos, resuelve las siguientes sustracciones y escribe el resultado. Para los chicos que quieren intentar primero, con la explicación anterior, pues ahí tienen los ejercicios. Y ahora los chicos que no, pues presten mucha atención y bueno, al momento que lo pasan a su cuaderno, ya saben que ustedes deben hacerlo solitos. Tenemos el primer ejercicio, donde tenemos 4 novenos menos 2 quintos. Esta primera parte lo vamos a hacer con el método del ASPA, para que ustedes se vayan practicando. Y al momento de resolver los ejercicios, no tengan ningún problema en aplicar el método del ASPA o el método del MCM. Yo quiero que ambos métodos se les haga fácil a ustedes y ambos métodos sean fáciles de aplicar. Bien, entonces tenemos este primer ejercicio. Vamos indicando con las flechitas entonces. Multiplicamos, ya saben, el denominador de la segunda fracción con el numerador de la primera fracción. Y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Y los denominadores ya saben que se multiplican en línea recta. Bien, multiplicamos entonces nuestros denominadores, 9 por 5 es 45, ¿verdad? Pero lo vamos a indicar aquí. Y en los numeradores, tenemos 5, que es el primer denominador de la derecha, el que es a la derecha, con el numerador 4, menos 9, que es el denominador de la izquierda, con el numerador 2. Recuerden, bueno, en la explicación lo hice primero numeradores y luego denominador, pero normal, de igual manera es el orden de los factores no altera el producto. Así es que, de igual manera, podemos sacar el resultado. Por lo tanto, tenemos en el denominador 9 por 5, como les estaba diciendo, 45, 5 por 4, 20, ya en el numerador, menos, 9 por 2, 18. Restamos, 2 en el numerador, y el denominador es el mismo. Bueno, esa fracción, pues no se puede seguir reduciendo, ya queda ahí, y 2 cuarenta y cincoavos nos saldría la primera resta. Ahora vamos con estas dos fracciones, tenemos 2 séptimos menos un noveno. De la misma manera, hacemos nuestras flechitas para indicar qué es lo que vamos a multiplicar, y bueno, la línea aquí también para indicar qué se multiplican los denominadores. Empezamos entonces, multiplicando nuestros denominadores, 7 por 9, y en el numerador tenemos 9 por 2, menos 7 por 1. Ustedes ya saben por qué. Espero estén atentos, entonces seguimos, 7 por 9 es 63, 9 por 2 es 18, menos 7 por 1, 7. Restamos entonces, tenemos el 63, y 18 menos 7, 11. Esa fracción ya no la podemos reducir, entonces así queda la respuesta. Bien, pasamos al tercer ejercicio, ya está quedando un poco claro, creo, por eso lo estamos haciendo de manera más rápida. Tenemos en la letra C, entonces, 12 novenos menos tres quintos. Ya saben, hacemos nuestras líneas para no confundirnos y saber qué es lo que vamos a multiplicar, y no se olviden de los denominadores. Tenemos entonces, 9 por 5 en el denominador, y 5 por 12, como primer factor de la resta, el 5 denominador lo multiplicamos por el numerador 12, y el 9 con el numerador 3. Operamos rápidamente, en el denominador tenemos 9 por 5, 45, y en el numerador tenemos 5 por 12, 60, ¿verdad? Menos, 9 por 3, 27. Restamos entonces, este 0, menos 7 no se puede, el 6 le presta 1, 10 menos 7 es 3, y este 6 queda en 5, 5 menos 2, 3. Y aquí tenemos 33 sobre 45. Esta fracción claramente se puede simplificar, ¿verdad? Le sacamos tercia, ¿no? Tercia de 33, 11, y tercia de 45, 15. Y ahora sí ya no se le puede sacar nada más, porque ya el 11 es número primo. Entonces, ahí queda nuestra respuesta. Vamos con la letra D. Indicamos, ya saben, con nuestras flechas para no confundirnos, y tener claro qué números vamos a multiplicar, nuestros denominadores no se olviden. Entonces empezamos. Tenemos 8 por 7, ¿verdad? Menos, tenemos 11 por 3. Y en el denominador tenemos 11 por 8. Bien, multiplicamos entonces 8 por 7, 56. Menos, 11 por 3, 33, ¿verdad? Y 11 por 8, 88. Restamos nuestros numeradores. 6 menos 3, 3, ¿verdad? 5 menos 3, 2. Tenemos 23 sobre 88. Y ahí queda nuestra respuesta, entonces, porque 23 es número primo. Bien, pasamos a la letra E. Tenemos 5 novenos menos 3 décimos. Indicamos con nuestras flechitas qué números vamos a multiplicar y también en el denominador. Ahí ya lo tenemos indicado. Entonces, tenemos el denominador de la derecha o de la segunda fracción con el numerador de la primera. Tenemos 10 por 5, menos 9, que es el denominador de la izquierda, por 3, que es el numerador de la derecha, y en el denominador tenemos 9 por 10. Operamos entonces 10 por 5, 50, menos 9 por 3, 27, y 9 por 10, 90. Restamos entonces, 0 menos 7, ¿no da? Entonces el 5 le presta y queda 10 menos 7, que es 3, y el 5 queda en 4, ¿verdad? Que es 2, y con el 90. Y pues claramente, como en el ejercicio anterior, el número 23 es un número primo, entonces, ahí queda, ¿verdad? Bien, espero estén entendiendo hasta ahí. Estamos explicando un poco más rápido y espero estén entendiendo. Tenemos ahora 8 treceavos menos 2 quintos, indicamos que es lo que vamos a multiplicar el denominador 5 con el numerador 8 y el denominador 13 con el numerador 2. Ah, y no se olviden sus denominadores en línea recta. Tenemos 5 por 8 menos 2 por 13. O bueno, ya 13 por 2. A ver, mejor lo cambio para no confundirnos. Ahí está. Igual, ya saben, ya les había dicho que el orden de los factores no altera el producto, pero bueno, ya vamos multiplicando los denominadores 13 por 5. Ahora sí operamos, 5 por 8 es 40 menos 13 por 2 26, ¿verdad? Y 13 por 5, ¿se acuerdan? 65, ¿verdad? Pero si no, a ver, multipliquemos 5 por 3, 15 lleva 1. 5 por 1 es 5 más 1 es 6. Ahí está. Operamos entonces, el 0 no se puede restar al 6, le presta el 4, 10 menos 6, 4, y este 4 queda en 3, porque presto 1 al 0, 3 menos 2, 1. Y copiamos el mismo denominador. Y pues como no tienen nada en común para simplificar, ahí queda nuestra respuesta. Bien, chicos, esa ha sido nuestra primera parte de la práctica de clase. no han estado tan complicados los ejercicios y ya saben, hemos aplicado el método del ASPA. También pueden aplicar el método del mínimo con múltiplo, pero ya les he dicho que es por la razón de que puedan practicar este método. Ahora vamos con la segunda parte de nuestra práctica de clase. En este caso, tenemos 4 ejercicios de los cuales los vamos a resolver mediante el método del mínimo con un múltiplo. Tal vez a algunos se les hace un poco más complicado que el método del ASPA o tal vez no, pero vamos a resolver entonces, ya saben, los chicos que quieren ir avanzando, ahí les dejo los ejercicios y los que no, pues vamos a resolver cada uno de ellos. En el primero, en la letra A, tenemos 2 quintos menos 3 décimos. Bien, ¿qué se hace como primer paso? Recuerden, pues sacamos mínimo común múltiplo a los denominadores, ¿verdad? ¿Y para qué realizamos esto? Para homogeneizar las fracciones y de esta manera poder operar. Ya lo tenemos aquí, entonces empezamos a sacar el mínimo común múltiplo, empezamos sacando mitad, el 5 no tiene, y lo bajamos, el 10 sí tiene, ¿verdad? Es 5, y ahora a estos dos le sacamos quinta, quinta de 5, 1, y quinta de 5, 1. Cuando nos quedan unos, eso quiere decir que ahí termina nuestra descomposición, y entonces, tenemos como respuesta que el mínimo común múltiplo de los números 5 y 10, es igual, multiplicamos los factores, 2 por 5, ¿y esto cuánto nos da? 10, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos nuestro denominador para la nueva fracción, lo colocamos aquí entonces, y ahora, ¿qué hacemos con este denominador? Lo dividimos entre el denominador de cada una de las fracciones, ¿verdad? Bien, vamos a dividirlo entonces, vamos a indicarlo, se divide, se divide, entonces tenemos, 10 entre 5, ¿cuánto es? 2, este 2 se coloca abajo, para no olvidarnos, que lo tenemos que multiplicar con el numerador, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicarlo de frente, 2 por 2, 4, ponemos la respuesta entonces, menos, porque aquí el operador es de sustracción, ahora dividimos el denominador, el denominador 10, entre el denominador de la otra fracción, 10 entre 10 es 1, ese 1 lo colocamos abajito, y no se olviden, que este se multiplica, con el numerador, de su respectiva fracción, 1 por 3, es 3, ¿verdad? Entonces tenemos, 4 menos 3, ¿cuánto nos da? 1, y colocamos, el mismo, de no menor, muy bien, esa fracción, nos sale, no sale, no estuvo tan complicado el primer ejercicio, bien, vamos a la letra B, entonces, ya saben, como primer paso, tenemos que sacar el mínimo común múltiplo a los denominadores, ya los tenemos aquí, empezamos sacando mitad, mitad de 36, 18, ¿verdad? y si no, dividimos, ya saben, 6 entre, perdón, 3 entre 2 a 1, pero sobra 1, 16 entre 2, 8, bien, el 12, 12 entre 2, 6, ¿verdad? seguimos sacando mitad, porque ambos tienen mitad, mitad de 18 es 9, mitad de 6 es 3, ahora ya no tienen mitad, ¿qué sigue? tercia, ¿verdad? 9, pues, tercia es 3, y de 3 es 1, seguimos sacando tercia, tercia de 3 es 1, y bueno, esto indica que ya, ahí acaba la descomposición, por lo tanto, tenemos mínimo común múltiplo, de los números 12 y 36, no importa el orden del cual lo pongan, pero tienen que estar los dos números, multiplicamos los factores, tenemos el factor 2, que se multiplica dos veces, por lo tanto, lo elevamos al cuadrado, por 3, este factor, también se multiplica dos veces, lo elevamos al cuadrado, tenemos entonces, 4 por 3 al cuadrado, 9, ¿cuánto es 4 por 9? 36, bueno, ya se habrán dado cuenta, que cuando son dos fracciones, pues, el resultado suele salir el del mayor, ¿verdad? Pero, no se olviden, que para todos los casos, no va a ser igual, y más aún, si tienen tres fracciones, ¿no? ahí sí, tienen que sacar, obligado, el mínimo común múltiplo, bien, entonces, este denominador, lo vamos a colocar, como denominador, de la nueva fracción, el resultado, que no salió, el mínimo común múltiplo, lo colocamos ahí, y ahora, los dividimos, ¿verdad? Ahí está indicado, el 36 entre el 12, y el 36 entre 36, bien, 36 entre 36, nos da 1, lo colocamos abajito, y este 1, se multiplica, con el numerador, 9, 1 por 9, ¿cuánto nos da? 9, ¿verdad? 9 menos, no se olviden del operador, ahora 2, 36 entre 12, ¿cuánto es? A ver, calculen, 3, ¿verdad? Y 3, ¿qué hacemos con este 3? Se multiplica, por el 2, por el numerador, 3 entre, 3 por 2, perdón, 6, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos de esto? De esta resta, 3, 36 avos, esta fracción, claramente vemos que se puede reducir, ¿verdad? Bueno, copiamos de nuevo entonces, 9, 36 avos, menos 2, 12 avos, y aquí ya vamos a copiar la, el resultado final, vamos a simplificar, eh, el 36 tiene mitad, pero el 3 no, ¿verdad? Y no se puede simplificar entonces, ¿qué factor sigue? el 3, ambos tienen tercia, tercia, 36, 12, y entonces, ahí, bueno, ahí ya no se puede, porque ya, el factor es 1, 1, sobre 12, o sea, un doceavo, esa es la respuesta, que nos queda, de esta sustracción, bien, ya espero tengan dominado, el método, y los pasos que se, que se siguen, para poder llegar al, al resultado, vamos con el tercer ejercicio, eh, tenemos 4 novenos, menos, un 36 avos, de nuevo, tenemos que sacar, mínimo común múltiplo, a los denominadores, vamos sacando entonces, su mínimo, con un múltiplo, eh, empezamos sacando mitad, el 9 no tiene, lo bajamos, mitad de 36, 18, el 18 tiene mitad, el 9 lo seguimos bajando, mitad de 18, 9, bueno, ahí recién, eh, ya ambos tienen tercia, aplicamos tercia, y pues, también a los 3, le sacamos tercia, y, finalmente, ya, termino en 1, por lo tanto, ahí acaba nuestra descomposición, tenemos entonces, que el mínimo común múltiplo, de 9 y 36, es igual a 2, ¿cuántas veces se multiplica el 2? 2 veces, lo elevamos al cuadrado, por 3, el 3, ¿cuántas veces lo multiplicamos? 2 veces, ¿verdad? ¿cuánto nos sale esto? 4 por 9, ¿cuánto es? 3, 36, bien, ¿qué hacemos con ese, con ese resultado que nos salió? Lo colocamos como denominador de la nueva fracción, ¿verdad? Lo colocamos entonces, ¿y qué hacemos ahora? Ese denominador lo dividimos, entre cada uno de los denominadores de las fracciones, ¿verdad? Ya ustedes ya lo saben de memoria, empezamos entonces, 36 entre 9, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Este 4, ya saben que se multiplica, con el numerador, 4 por 4, ¿cuánto es chicos? 16, menos, 36, ahora entre 36, ¡uy! Facilito, muy facilito, ¿verdad? 1, ¿qué hacemos con ese 1? Lo multiplicamos por 1, ya, tenemos entonces, ¿cuánto nos sale esta sustracción? O esta resta, 16, menos 1, 15, y el mismo denominador lo copiamos, pero, esa fracción claramente se puede simplificar, ¿verdad? mitad tiene 36, pero 15, no tiene mitad, por lo tanto, sacamos tercia, tercia si tienen, tercia de 15 es 5, tercia de 36 es 12, bueno, y ya tenemos nuestro resultado, y nos sale 5 doceados, bien, así quedó el ejercicio 3, espero ya, les esté quedando claro, con la resolución de estos ejercicios, bueno, pasamos al último de esta parte, tenemos 2 veintisiete avos menos 6, 54 avos, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de estos denominadores, empezamos entonces, mitad, ahí creo que ya, sí, ahora sí está más, más claro, el 27 no tiene mitad, 54, su mitad es 27, ¿verdad? ahora tercia de 27, pues 9, y también tercia, seguimos sacando, y una vez más tercia, ahora sí, recién termina nuestra descomposición, bien, entonces tenemos, que el mínimo común múltiplo, de 27 y 54, ahora sí vamos a hacerlo de frente, ya, es ¿cuánto? 2 por 3 al cubo, porque se multiplica 3 veces el factor, entonces 2 por 3 al cubo, ¿cuánto es? 27, 27 por 2, ¿cuánto es chicos? 54, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces, este 54, lo colocamos como denominador de la nueva fracción, este resultado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos chicos? dividimos, ¿verdad? Ya, dividimos, lo vamos a hacer rápidamente, porque ustedes, ya lo dominaron, 54 entre 27, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? ya lo dijimos, ya lo dijimos, y este 2, lo multiplicamos con el numerador, 2 por 2, ¿cuánto es chicos? 4 menos, 54 entre 54, 1, ¿verdad? y este 1, lo multiplicamos con el numerador, que en este caso es 6, 1 por 6, tenemos que, es 6, entonces decíamos, ¿no? restamos entonces, 4 menos 6, ¿cuánto nos da chicos? ¿saben operar números enteros? me imagino números negativos, bien, 4 menos 6, es menos 2, ¿verdad? ¿por qué? porque el número, del mayor número, perdón, el operador del mayor número, es negativo, y restamos, 6 menos 4, es 2, y lleva el signo, del mayor número, que es negativo, bien, entonces esta fracción, nos queda menos, 2, 54 a 2, el signo, no tiene nada que ver, al momento de simplificar, ¿ya? entonces, simplificamos, porque ambos tienen mitad, mitad de menos 2, menos 1, ¿verdad? ¿por qué profesora? porque, a un número negativo, si tú le sacas, mitad, tercia, cuarta, va, el resultado, va a seguir siendo, negativo, ya vamos a entrar, ese tema, bueno, más adelante, o si ya lo han hecho, excelente, y me entienden, pues, muy bien, son, las fracciones negativas, ya corresponde, el tema, de números racionales, pero bueno, en este caso, nos tocó restarlo, ¿no? bueno, la segunda fracción, era mayor que la primera, y bueno, vamos a terminarlo, nada más, alguna duda, que tengan, solo me la hacen llegar, ¿ok? mitad de 54, entonces, seguimos, es, 27, bien, esta fracción, entonces, nos ha salido negativa, este signo, no olviden que va al centro, ya, una aclaración muy importante, que les tengo que hacer, y, pues, colocamos el numerador, o sea, este negativo, lo colocamos ahí al centro, y sería lo mismo, ¿ya? sobre denominador, 27, y esta fracción, bueno, este resultado, esta sustracción, nos sale, entonces, menos 1 sobre 27, muy bien chicos, entonces, esa fue la segunda parte, de nuestra práctica de clase, ya saben, si les ha quedado alguna duda, solo, me la consultan, ¿ok? pasamos a la última parte, de nuestra práctica de clase, tenemos, este ejercicio, dice, calcula, si M, tenemos 4, número entero, menos 2 quintos, y B, 3 enteros, menos 1 medio, ahí era el valor de M, menos B, bueno, ustedes, este, ya saben que, es el caso especial, ¿verdad? ya se habrán podido dar cuenta, del que les expliqué, antes de pasar a los ejercicios propuestos, vamos a aplicarlo aquí, entonces, vamos a operar por separado, ya vamos a hallar primero, el valor de M, y el valor de B, y luego, los vamos a restar, porque eso es lo que, lo que nos pide hallar, ok, entonces, vamos, tenemos, 4, menos 2 quintos, y esto es igual, vamos aplicando, el método, multiplicamos, este 5, con el numerador, 5 por 4, o bueno, con el número entero, 5 por 4, 20, y esto lo restamos, ¿verdad? tenemos entonces, 5 por 4, ahora sí, menos 2, disculpen, la cámara, a veces no logra enfocar bien, pero bueno, ya, ahora sí, tenemos 5 por 4, menos 2, y el denominador que tenemos aquí, se coloca el mismo, ya saben, seguimos operando, copiamos el mismo denominador, y operamos, 5 por 4, 20, menos 2, 18, ¿verdad? Por lo tanto, el valor de M, porque era la primera resta de fracciones, es 18 quintos, ya tenemos el primer valor, ahora vamos, a hallar el valor de B, que es, 3, menos, 1 medio, vamos entonces, señalando con nuestras flechitas, lo que tenemos que multiplicar, bueno, aquí me falta indicarlo, pero, ustedes ya, ya lo saben, ¿verdad? y este resultado lo restamos, bien, vamos indicándolo entonces, tenemos 2 por 3, menos, ese resultado, menos 1, y el denominador colocamos el 2, 2 por 3, 6, menos 1, 5, ¿verdad? y como denominador tenemos, tenemos 2, 5 medios, por lo tanto, el valor de B es 5 medios, ahora, vamos a calcular, el valor de M, menos B, ponemos aquí, calculamos, M, menos B, tenemos, 18 quintos, menos, 5 medios, bien, vamos a, operar entonces, esta fracción, vamos a hacerlo mediante el método de LASPA, ¿les parece? Entonces, ponemos nuestras flechitas, ya saben, el denominador de la derecha, con el numerador de la izquierda, y el denominador de la izquierda, con el numerador de la derecha, y los denominadores se multiplican en línea recta, bien, indicamos entonces, bueno, 2, que es el, el denominador, yo iba a poner 18, pero, bueno, ya, el orden de los factores, les vuelvo a repetir, no altera el resultado, bien, menos, 5, por 5, y, los denominadores, los multiplicamos, y tenemos 5, por 2, bien, seguimos resolviendo, 2, por 18, ¿cuánto es? 36, menos, 5, por 5, es 25, y en los denominadores, la multiplicación, nos da, 10, ¿verdad? Restamos, 36, menos 25, nos da, 11 décimos, bien, ahora sí, hemos hallado, lo que nos pedí el ejercicio, el valor de m, menos b, entonces, nos da 11 décimos, esa fracción, no se puede ya simplificar, y por lo tanto, esa es la respuesta, bien chicos, de esta manera, entonces, hemos resuelto, este, esta tercera parte, de la práctica de clase, espero, les haya gustado, este tema, al igual que los anteriores, y bueno, les deseo que tengan, un buen fin de semana, chicos, no se olviden, ya les voy a mandar, su última práctica, de la semana, hasta el día viernes, me la presentan, y ahí les voy a indicar, por el grupo de whatsapp, y pues chicos, muchas gracias, por su atención, espero, puedan seguir, practicando, y sobre todo, aprendiendo, que es lo más importante, y muchas gracias, sobre todo, felicito, el esfuerzo, que le están poniendo, a esta metodología, que hemos, empleado, últimamente, para, poder, seguir, con nuestras clases, solo nos queda, acatar, las órdenes, que nos da el gobierno, que es por el bien, de nuestra salud, bueno, yo me despido, que Dios me los bendiga, y nos vemos, la próxima clase, nos vemos, y nos vemos, la próxima, y nos vemos,